Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor